Buenas, soy Esperanza, he sido la afortunada del viaje de la rifa, del viaje de agua de coco del año 2023 y hemos disfrutado la experiencia del 2 a hoy que volvemos y estamos en Tana y ha sido una experiencia extraordinaria, extraordinaria con mi hija, que por ahí anda, ahora vendrá y nos llevamos todo el cariño con el corazón de todas las personas, de todos los proyectos ven a venir, nos han tratado en Hotel Solidario, fenomenal, una experiencia que recomiendo que tenemos que apoyar, tenemos que estar ensayando todas las puertas con que nos tengan para seguir con agua de coco y con la ilusión de ayudar a este pueblo, maravilloso, con un corazón de oro Gracias